Sé que muchos lo estabais esperando, sé que muchos no podéis dormir desde hace dos meses aproximadamente esperando otro vídeo de Pintando con Mobs Hola gente, soy ClickGripper, también conocido como el que... o sea, no puedo hacer... ¿Shift? ¿What? Ah, se va a correr en la 1.15, no se puede hacer shift mientras estás volando, gracias Mojang Te odio un poco, ¡solo un poquito! En fin chicos, estamos aquí de vuelta para hacer una continuación del vídeo de Pintando con Mobs Yo me he quedado con muchas ganas porque no he mostrado muchas cosas en el otro vídeo Y en este he cambiado un par de cosillas, he modificado la máquina esta, que como veis ya es mucho más sencilla, mucho más eficiente Y vamos a probar con más mobs, entonces lo primero que vamos a hacer es algo que tenía en mente desde... bueno, hace mucho tiempo Y es hacer un Creeper con Creepers, entonces vamos a intentarlo y os voy a enseñar ahora cómo funciona el nuevo sistema de la máquina Simplemente tenemos una espada en la mano y cuando la seleccionamos empiezo a pintar y cuando la deselecciono, pues se para Eso sí, tenemos que poner el comando para matar a los bichos, pues desde aquí, desde la tabla de comandos o como se llame, desde el chat Entonces pues voy a intentar hacer un Creeper con Creepers Ya os digo que esto va a salir bastante mal, o sea que no confiéis en mí, no pongáis las esperanzas en mí porque es un experimento Y puede salir algo bellísimo o algo no tan bello Vamos a empezar con la cabeza, entonces vamos a hacer así Ya le he cagado, es que ya le he cagado, un momento Vamos a empezar, ahí, venga, vamos a hacer la cabeza, hay que hacer un cuadrado Esto se me da bien, vale Vale, voy a parar aquí, voy a parar aquí y ahora vengo para esta esquina Lo único problema es que no sé la profundidad que tiene esto, creo que es más o menos ahí Vale, esto va a quedar fatal No ha quedado como yo quería, en fin, vamos a intentar hacer el cuerpo al menos, yo qué sé Vamos a hacer por aquí el cuerpo, así, bajando, así Vale Y ahora vamos a hacer unas manos, a ver, unas manos por aquí, así Vale, y ahora para aquí otras Ok, y ahora vamos a hacer aquí unas Oh mierda, esto es un palo, necesitaba hacer aquí las patas Pues a partir de aquí, para abajo Y ahora vamos a hacer aquí unas patas, así Y ahora aquí unas, los pies, vale Paramos, venimos para aquí Hacemos así, bajamos Puta mierda, ¿qué es esto, tío? Y... Y ahí está el Creeper Increíble No sé, chicos, es un experimento, ¿vale? No me tengáis esto en cuenta, simplemente estoy experimentando cosas Yo creo que está bien, pero no está tan bien, ¿sabes? Quiero buscar fotos de todo lo que haga De todos los bichos que haga, los experimentos que haga Para recordar que no siempre tengo razón Y que mis ideas a veces no están bien Venga, todos muertos Epic Algo que hice en el anterior vídeo fue hacer como unos anillos Entonces voy a hacer lo mismo pero con Creepers Que creo que no lo hice, lo hice solo con... Con Blazes Ahí, lo bueno es que se me queda el ratón corto Tengo que arrastrarlo Ahí tengo que hacer una pausa Y arrastrarlo otra vez Pero bueno Oye, pues no queda mal, ¿eh? Queda bastante chulo, tío Me gusta Hola Vale, vamos a probar con un mob Que es uno de los que... Me impulsaron a hacer este vídeo Entonces el mob es el Dolphin El delfín Crea un efecto bastante, bastante chulo Ahí está Este es el efecto Esto mola un huevo Y ahora os voy a enseñar un vídeo Que grabé cuando lo hice hace muchos meses Lo hace hasta hipnotizante, tío Voy a intentar hacer esto Con un círculo A ver, espera Voy a matar a todos los delfines Están muriendo solos Pobrecillos No queda tan bien, ¿eh? No queda tan bien Queda mucho mejor las líneas Voy a ir súper lento A ver, a ver qué pasa Ir muy lento Lo siento que sí se están muriendo muchos delfines Pero mi idea no es esta, ¿vale? Seleccionamos aquí ¡No! No quería hacer eso Vale, entonces para hacer la línea este Para que no se mueran los delfines Lo que tengo que hacer Es poner aquí, pues, escaleras o slabs O algo así Vale, hacemos esto Y así evitaremos que se deshofoquen Vale Empezamos así Lentamente Y... paramos Ahí está Mola un huevo, tío El efecto mola muchísimo Con las fotos Parece un taladro, no sé Mola mucho Armor stand A ver qué tal Armor stand A ver Se cae Ey, pero queda bastante chulo Se puede hacer bastante Unas formas bastante guays, ¿eh? Tal como caen todos Puedes subir, bajar Hacer lo que quieras Así Perfecto Ya tengo mi muro Ahí Ahí está mi muro creado ¿Os mola la fortaleza? Mola bastante Oh, yeah Mola mucho, ¿eh? Las fotos Killer y creeper En el centro de los armor stands El efecto mola bastante Lo malo es que esto El lag El lag no mola tanto ¿Qué puedo hacer con esto? Voy a poner agua Water A ver qué pasa ¡Lul! ¡Qué epic! ¡Lul! Mira esas formas Esas formas de aquí No sé qué estoy haciendo Pero a ver No quedó tan mal Como esperaba Quería hacer otra cosa Pero salió esto Pues mola, mola mucho A ver Venga todos Abranse Está muy guay el efecto ese ¿Qué es? Ir recriando círculos ¿De qué me suena? Por si alguien no lo sabe Yo ya hice un círculo en Minecraft Hace muchos años Y fui reconocido Mundialmente En la comunidad de Minecraft Por ser el primero En hacer un círculo en Minecraft O sea que a lorita Aunque bueno Ahora ya perdí la fama de eso Y ya pues Digi A ver Vamos a parar con el Enderman Chicos ¡No mierda! Los Enderpearls no El Enderman Oh Mola Parece como una serpiente esto Espera Espera un momento Esto tiene un nubra 20 y 0 Si le pongo un nubra 21 ¿Qué pasa? ¿Se queda flotando el ítem? ¡Oh shit boy! ¡Lol! Con esto Hostia Espera un momento Espera un momento Se acaba de ocurrir una idea Si voy así sprintando Parece como una pelota Botando ¿Sabes? No sé qué tal quedará esto Pero igual queda guay el efecto Vale A ver ¡Lol! Tío que Mola un huevo Creo que Incluso lo puedo hacer Lo puedo hacer Espera un momento Lo puedo hacer como de lado Si hago así Pup 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 Queda muy extraño esto Tío Pero mola mucho Me gusta un montón No, espera Dios que puedo hacer tantas cosas con esto Buah tío Acabo de Dios Acabo de tener una idea Acabo de tener una idea Acabo de tener una idea Voy a dibujar una cara A ver si me sale ¿Vale? Un segundo Vamos a hacer aquí la cara Los ojos Vale El ojo hecho Segundo ojo Una cara como demoníaca ¿Sabes? Como una calavera Y ahora aquí la boca Así Vale Ahora para abajo Buah Y esto ahora cuando me mueva Va a quedar como si fuese un efecto 3D Muy extraño Ya veréis Vale Ahí está la boca Y ahora aquí Vamos a hacer Esto si me sale mal Lo malo es que La cago Si me sale mal La cago Que no me llegue el ratón No Ahí Vale No sé que estoy haciendo Pero bueno Vale Hemos hecho esto Y ahora si me muevo ¿Qué pasa? Vale No pasa nada Lol Que Mola un huevo Tío O sea El efecto Mola muchísimo Me come Un demonio Que pasada Tío Que pasada No sabía que esto Iba a dar juego Le he dado sin querer Iba a poner un enderman Y puse un enderpearl Y mola un huevo esto Me han ganado de hacer un montón de cosas Voy a probar con más cosas Vale Voy a intentar hacer como una figura Strap-tap ¿Vale? Creo que se está notando Que hay lag Me está lagueando el PC Vale Un poquito más Un poquito más Un poquito más Vale Voy a parar ahora Voy a parar ahora Cuando llegue aquí A la skin esta Paro Porque si no Esto se me está lagueando muchísimo Vale Paro Que guapo Tío Que pasada No se aprecia tanto Las enderpearls aquí Se aprecia más el lag Pero mola muchísimo Tío Es lag A ver no sé Igual a vosotros Lo veis este Y decís Ok Me gusta Ok killer Venga ya Pero mola un huevo Verlo así Ostras Mira esto El cerebro Es mi protección Es que me gustaría hacer como una pelota ¿Sabes? Adiós enderpearls Tengo que eliminaros Vale Voy a hacer lo mismo Pero así Muy pequeño A ver que pasa Voy a hacer como un círculo Así Una esfera gigante Ostras Aquí se vuelve loco No sé qué hacer aquí El problema es Aquí Justo aquí Ahí Bueno Yo creo que el efecto se va a notar Vale Es una putada Pero aquí no puedo pintar No sé por qué Así que Quedó algo Tal que así Ostras Que pasada Chaval Tío me aburro mucho Vale Lo siento Me aburro un montón Está bastante bien Está bastante bien Me gusta Me gustaría hacer un montón de figuras Con esto Con las enderpearls Pero Me gustaría probar otra cosa Que llevo aquí media hora Con esto ¿Qué podemos probar? Vamos a probar un enderman Que es el que quería probar A ver cómo queda Enderman Ahí A ver cómo queda el enderman Ostras Me parece Oh mierda Claro que tengo que cambiar esto Le puse aquí un 2 Tengo que poner un 5 Ah vale Se te pegan Porque se hacen daño Y se te pegan El poder de Klee Creeper Vale Voy a hacer una cosa Voy a probar a hacer una esfera Voy a probar a hacer un anillo Con endermans Que es lo que más me gusta Para hacer con mobs A ver qué tal queda Oh mierda He subido un poco Vale No creo que nadie lo note A ver Me No me acaba de gustar Me gustan las partículas Mola mucho Las partículas Molan Si Pero Ya está Solamente eso Buenas y todos Vale Y por último Vamos a probar Podemos probar un montón de cosas Es que no sé ni Es que puedo probar Hasta un Arrow ¿Sabes? Con esto igual Sale algo interesante Eh Está bien Vale Vamos a probar con una cosa Ya tengo una idea Vamos a probar con un tridente A ver qué tal queda Vamos a eliminar las flechas Oh Pero está Está en En horizontal Tío No me gusta tanto No me gusta tanto La forma está bastante guay Pero no me acaba de gustar Que esté Así En horizontal Extraño Tío Espera 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 un momento Está en horizontal Porque tiene el no gravity ¿No? Amigo Ahora cae Ahora cae como los armores Ok Ok Vale Entonces voy a intentar hacer A ver Voy a hacer el círculo Mítico Espera Vamos a ir a la plataforma Esta de aquí Y vamos a hacer aquí El círculo mejor Para que se vea bien Porque no se ve mucho Y me ha salido mal Me ha salido mal Vale Hay bastantes huecos Pero ha quedado tal que así Joder Es bastante grande el círculo Me cago en la leche Me gusta Voy a probar a bajarle El radio Es que es muy grande Tío Es demasiado grande Oh Oh Se está desponeando Tío La cuenta atrás Ha empezado Cuando acabe el círculo Moreremos todos Mierda Me encanta ese sonido Tío Me gustaría escucharlo Las 24 horas al día Tío Durante dos semanas Tres Joder ¿En serio? No ha acertado ¿En serio? ¿En serio? ¿Se ha quedado justo allí? Maldita distancia Ostras Este marea muchísimo más ¿Eh? ¿What? ¿What the fuck? Este ha molado mucho ¿Eh? Hola Eh Hey Ha empezado Los cuatro atrás Chicos No Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Chicos Y bueno Muy bien Pues no sé Qué más hacer Me ha molado mucho Este vídeo He estado mucho tiempo Haciendo cosas Con las enderpearls Me he pasado un poquillo Y yo creo que vamos a dejarlo Por aquí No sé Son demasiado grandes Como en toda la cámara La cara La cámara No está mal Me gusta más cuando es un poco extraño Como por ejemplo El tridente Que mismo con el tridente Se pueden hacer formas Bastante chulas O mismo los armor stands O las enderpearls Pero las enderpearls No es un mob Es un item Entonces hice trampas En fin chicos Espero que os haya gustado Yo me lo he pasado bien Ya sabéis que a mí me encanta Este tipo de tonterías Lo siento Me gusta mucho Y yo estoy encantado De compartirla con vosotros Y si os gusta Pues todos felices Si queréis que haga más cosas Podéis decirme en los comentarios Si tenéis alguna idea De que haga alguna cosa Podéis decírmelo Y lo puedo intentar Eso es todo Espero que os haya gustado No os olvidéis de ir al cine Y paz No os olvidéis de ir al cine No os olvidéis de ir al cine